Hola a todos, los invitamos para que nos acompañen para la Expo Vida Consciente 2020 que se llevará a cabo en... El Hotel Hilton L.I.X. El sábado 8, domingo 9 y 10 de febrero. Vamos a dar dos presentaciones el domingo a las 12 y media de la tarde, sanando relaciones tóxicas románticas. Relaciones tóxicas son cuando estamos en situaciones con, por ejemplo, nuestra pareja, nuestro novio, esposo, y nuestra relación no es muy saludable. Específicamente las mujeres se ven dañados algunos órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los ovarios, la matriz. Cuando tenemos energías tóxicas, el tipo de emoción tóxica, si es depresión, frustración, enojo, afecta a determinados órganos. En las mujeres, cuando están en una relación romántica caótica, muy tóxica, afectan, de acuerdo al estudio y a lo que hemos encontrado con Rossi en este año 2019, los órganos de reproducción y a veces órganos de placer, o órganos maternales como los senos. Es lo que hemos descubierto también, que haciendo una cirugía, sacándose los órganos, no es una sanación total, porque las emociones tóxicas están ahí. ¿Y qué es lo que hacemos con el Reiki? Bueno, nosotros removemos todas esas energías tóxicas, todos esos cordones tóxicos entre el novio y la novia, o el marido y la esposa que tenemos durante nuestra vida y después de tener este tipo de relaciones tóxicas. Cuando uno hace una cirugía y se saca un órgano, si la emoción tóxica sigue, la sanación no está ahí. Entonces, por eso que una mujer puede perder un órgano, después otro y después otro, porque la emoción tóxica, la situación tóxica no se ha solucionado. ¿Por qué una mujer sigue en una relación tóxica? Porque no tenemos amor propio, en muchos de los casos me pasó en el mío, porque no nos damos cuenta que estamos realmente en una relación tóxica, o si nos damos cuenta simplemente es porque venimos de familias que han estado en relaciones tóxicas por nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, entonces pensamos que estar en una relación tóxica es normal, normal. Exactamente, la mayoría de las personas que estamos, porque a mí me ha pasado tan bien, creemos que es normal y creemos que tenemos que vivir la vida de esa forma. ¿Qué es lo que has encontrado tú cuando te sanaste en sesiones de Reiki? Eres feliz, te encuentras a ti misma y como ya no traes esa mochila cargando, entonces te sientes libre. A mí me ha pasado tan bien, ahora me siento con más energía, más feliz y me siento libre. ¿Por qué? Porque esos cordones energéticos que tenía con las personas tóxicas han sido removidos. Los invitamos a que vengan a ver nuestra presentación y también vamos a hacer un taller de sanación grupal, donde vamos a ayudarlos a remover estos cordones tóxicos o bloqueos energéticos tóxicos. Esperamos conocerlos en la Expo Vida Consciente. Nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal!